El doctor Carlos Sandoval, ginecólogo de Clínica Paster, nos comenta una breve reseña de lo vivido. Como todos sabemos, cada vez más en la actualidad hay parejas que buscan bebé y después de un tiempo prudencial no llegan al fin que ellos quieren. Esto crea todo un grupo de pacientes con una necesidad de respuesta a este problema y en la cual la clínica y a partir de la dirección está formando, está conformando y está dando el apoyo para la formación de este grupo de estudios de la esterilidad. Hoy en día, como cosa principal, tienen que saber que casi todos los problemas de infertilidad tienen respuesta. O sea, realmente hay muy pocas pacientes, muy pocas parejas en las cuales no puede haber una chance de fertilidad. Hoy en día, con todos los avances, con la ciencia, casi todas las pacientes que consultan por la esterilidad tienen respuesta a un tratamiento con un tratamiento. ¿Cómo se realiza la evaluación de una pareja esterilidad? ¿Cómo vienen las pacientes, las parejas? Realmente vienen ya con muchos estudios realizados, vienen con otros tratamientos hechos y generalmente ya traen, digamos, su historia clínica prehecha. Lo que se realiza es toda una nueva evaluación de la pareja, ya desde el estilo de vida, el estado nutricional, la dieta que realiza la paciente, el estrés que lleva a su trabajo. Porque partiendo de esto va a empezar nuestra evaluación completa de la pareja. Porque hay que recordar que una paciente que tiene sobrepeso, también el sobrepeso en sí es una causa de esterilidad. O una pareja o una paciente que tiene un estrés muy importante también, es causa de esterilidad. La alimentación, hoy en día se reconoce que la alimentación en sí es importantísima. Existen lo que se llaman los disruptores endócrinos, son alimentos que tienen alto contenido en elementos que producen alteración hormonal. Entonces, en el sentido de todo eso se hace una evaluación completa del estilo de vida antes de empezar los estudios médicos propiamente dichos. Luego de lo cual se comienza el estudio de la paciente en torno a lo que es la esterilidad, la infertilidad, con los estudios también básicos. No nos olvidamos de lo que es la mamografía, la prevención del cáncer y el estudio específico que tiene que ver con el estudio hormonal, el estudio de los factores infecciosos. Se puede realizar la histeroscopía en el caso de haber dudas y la histerosalpingografía que nos va a evaluar lo que es el estudio de las trompas. Generalmente se estudia a la paciente, se encasilla y se trata de estudiar por factores para tener un estudio ordenado y de así también tener un informe ordenado de esta paciente y llevar una historia clínica acorde. Una vez que nosotros tenemos evaluada a la paciente, se da una propuesta o una sugerencia de tratamiento o ver la respuesta que le puede dar la medicina a este paciente. Nosotros actualmente ya contamos en nuestra institución con los tratamientos que se llaman de baja complejidad, fundamentalmente a lo que se refiere a la corrección de todo el tema de la ovulación, la corrección hormonal, la corrección de algunos factores y también los tratamientos de inseminación, que es inseminación con semen autólogo, semen de la pareja. También para aquellas que requieren una inseminación con semen de donante, también estamos realizando estos tratamientos, la utilización de semen de banco de semen. También preparamos y acompañamos a la paciente a toda la preparación de lo que es un tratamiento de alta complejidad. Recordemos que el tratamiento de alta complejidad consiste en los tratamientos como el FIP o el ICSI o el micro ICSI actualmente. Son tratamientos que requieren una estimulación con hormonas, esas hormonas obviamente se hacen inyectables. Y en toda esta etapa de preparación, esta etapa de estimulación y que se estimula la ovulación, realizamos el tratamiento aquí en Neuquén y en el momento necesario o en el momento que la paciente esté a punto, nosotros derivamos un centro de Buenos Aires actualmente para que con los mejores resultados brindemos nosotros el asesoramiento de cuál sería la mejor orientación para tener las mayores probabilidades de éxito en cuanto a estos tratamientos. Como ejemplo, una paciente, una pareja que tiene que ir a tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad, que son ya los tratamientos donde uno requiere, donde estos tratamientos se sacan las gametas, comienza con la inducción a que ovule. Esta paciente generalmente requiere, para asegurar la ovulación y asegurar que en el momento de recuperación de gametas A de ovulación, se hace una medicación, que son gonadotrofinas, generalmente se hacen inyectables. Estas gonadotrofinas logran que generalmente la paciente ovule. Recordemos que se trata de afinar la inducción para que no haya un exceso de respuesta y tampoco que haya poca respuesta. O sea, por eso es que eso se va controlando, se va hablando por ecografía y por estudios hormonales. De acuerdo a estos estudios hormonales, de acuerdo a la ecografía, se ve el momento exacto en el cual se hace, digamos, ovular o se hace estallar todos estos polículos que se tienen que hacer, con una inyección especial que es la gonadotrofina. Con esta HSG, digamos, se logra la ovulación y bueno, a las 36 horas se está pusiendo la ovulación y de ahí hay que ir a rescatar a esas gametas que se ovuló. Entonces, en ese rescate lo que se hace en el centro de alta complejidad, se hace la punción, la punción a través de la vagina, una punción con una aguja muy finita, muy larga, es apenas molesto. Realmente es un procedimiento de rutina, dura unos pocos minutos. Se logra la obtención de las gametas femeninas y generalmente con el esperma que ya se obtiene del varón, de la pareja, se produce en el caso de FIP la fecundación in vitro en el ICSI, que es la inyección de un espermatozoide en el ovocito y bueno, a las pocas horas ya se va evaluando si esto da resultado o no. Generalmente se sacan varias metas, se tratan de hacer varios embriones porque nunca el resultado son 100%, al contrario, muchas veces, la mayoría, no todos los embriones son viables, entonces se va evaluando, esto se hace en un laboratorio de embriología, se va evaluando cuáles son los que tienen mayores proyecciones y a las 36 horas o a los 2 o 3 días ya se coloca, en el caso de haber embriones, se nos coloca esto adentro del útero y bueno, ahí ya depende de la conexión del hemiosito con el útero materno y ver la implantación, generalmente a las 2 semanas ya se puede hacer un test de embarazo para ver si hubo respuesta, si hubo respuesta de que con una beta-HSG se reconoce o no si se prendió el hemioncito o los hemioncitos y a las 2 o 3 semanas ya se lo puede ver por ecografía y bueno, esta es una historia, digamos, con final feliz, pero generalmente no, como les dije anteriormente, esto no es un 100%, generalmente para llegar a esto hay que hacer uno o dos o más tratamientos, por lo cual es un procedimiento o es un tratamiento que requiere no solo el apoyo desde el punto de vista clínico, ginecológico, sino el psicológico, la contención de pareja, es importantísimo, importantísimo la pareja y un apoyo psicológico importante de todo el grupo médico. Hemos concluido por hoy, nos reencontraremos con más InfoSalud el próximo sábado a las 13 por Canal 7. InfoSalud, el programa donde el médico golpea a tu puerta. InfoSalud, el programa donde el médico golpea a tu puerta. InfoSalud, el programa donde el médico golpea a tu puerta.